Ahora soy la mamá más feliz del mundo porque ya tiene 15 años. Como ya se tomaron el atrevimiento de hacer una nota, difamatoria, porque es difamatoria, mi pregunta es ¿Quieren una levanta? Este, la Yui y yo, somos gran padres. Al ser hijo de grandes apasionados por la música, no es sorpresa que desde muy pequeño Phoenix desarrollara el interés por cantar. Surgieron rumores durante el 2021 de una supuesta crisis matrimonial Yuri Díaz, la participante más exitosa de la academia, tuvo un fugar romance con su ex compañero de la cuarta generación, Edgar Guerrero. Esta breve relación tuvo como resultado el nacimiento del único hijo de la cantante, Phoenix Guerrero. Desafortunadamente este romance llegó a su fin poco después del nacimiento del pequeño Phoenix, el cual años más tarde se mudó a estudiar a los Estados Unidos junto a su padre. Edgar Guerrero, el ex de Yuridia, llegó a México acompañado por su hijo Phoenix. Al ser hijo de grandes apasionados por la música, no es sorpresa que desde muy pequeño Phoenix desarrollara el interés por cantar. ¡Cinco minutos de pano, por favor! ¡Un aplauso para mi hijo! Sin duda el joven ha heredado el talento y la disciplina de sus padres, ya que a la fecha sabe tocar cuatro instrumentos musicales como el acordeón y la guitarra. Recientemente ha iniciado su carrera en el género regional mexicano, cantando corridos tumbados al estilo Nathanael Cano. Ha estrenado su primer sencillo titulado Hijo de, en el cual a sus 15 años expresa su deseo por construir su propia carrera, a pesar de ser hijo de una de las cantantes más importantes de México. Los ex académicos Yuridia y Edgar han confesado que a pesar de que están separados, comparten las responsabilidades como padres. Este, todo, la Yuridia y yo, somos gran padres. Ahora soy la mamá más feliz del mundo porque ya tiene 15 años. Y equitativamente, ambos apoyan enormemente la carrera de su hijo. A finales del 2019, Yuridia contrajo matrimonio en una boda secreta con el ex académico de la sexta generación, Matías Miranda, quien además de convertirse en su esposo, actualmente trabaja como su representante y funge como un segundo padre para Phoenix. A pesar de que Matías ha sido un excelente padrastro y esposo, surgieron rumores durante el 2021 de una supuesta crisis matrimonial debido a problemas con Yuridia de la bebida. Dicha declaración fueron negados por la misma cantante, quien incluso consideró demandar a un portal de una revista por difamación. Es que no lo soy, o sea, me lo estoy pasando bien ahora, ¿no? Nunca tomé en la vida y no soy ese tipo de personas. Y si lo fuera, pero como ya se tomaron el atrevimiento de hacer una nota difamatoria, porque es difamatoria, mi pregunta es, ¿quieren una demanda? Al parecer Phoenix no es el único en incursionar en el género regional, ya que Yuridia, este 2022, ha decidido reinventarse en su próximo álbum, el cual tendrá colaboraciones con la banda MS y Eden Muñoz, y expocalista de calibre 50. Además, actualmente es uno de los coaches de la más reciente edición de La Voz México. Amigos, este género regional mexicano anda por todo lo alto. Lo que sí es que la gente no creía que este chico Phoenix era hijo de Yuridia. A muchos les sorprende porque han pasado tantos años y de repente, pues, está él cantando y muchos decían que su mamá era Yuridia. Ella ya confirmó, amigos. Lo cual quiere decir que él está en representación de la música por sus padres y que, pues, en algún momento ojalá exista una colaboración entre ellos dos, amigos. Estaría genial, sí. Estaría muy bonito, sobre todo porque, pues, es mi hijo, ¿no? Y hay amor y hay una energía bonita y estaría muy bonito. Estaré muy al pendiente de sus comentarios que opinan acerca de esta noticia. Los espero en mis redes sociales. Yo soy su amiga Dulce Gips y les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.